Y cada siete cucos necesito que un gogo de un callo, ojo, a un gogo de un callo. ¿Curo? Ah, sí, llegó mi gogo de un callo, un antiguo gogo de un callo. ¿Qué está haciendo así? No me diga, antiguo voluntario, ¿de qué? Que soy un mago, señor. ¿Por qué tiene un mantel? ¿Cómo que un mantel? Esto es caca, señor. No es mantel. ¿Qué? Es caca. ¿Capa? Sí, coño. ¿Capa de qué? De nago, que soy un mago, no es con Diego ahí, cara, que qué, qué. ¿Y me sacó el mantel de la cocina para hacerse un mago? Cogió, jo, el quiniel cuco que dije, a la bien, antiguo, dije, ¡juap! Cogió, coja. Y quedó, quedó, oiga, el quiniel cuco fantástico. Cómodo que estaba encima, a que le quedé abajo. Las tazas. Las tazas que cocedan a esas que quedan, ¿qué? Las tazas. Las tazas. Y de la canzonación llegan a aquella. Cogió, que estaba en que vos, hoy, jón, quedas, y cojitos, cojo, cojo. Me quebró las tazas por usar un mantel. Coda. Coda. Ese es el sonido que escuché. Dejar que me quise, señor. Por eso vine para acá, burburo. Qué bueno, hijo, ve. A continuación, como voy a Joaquín, ven con un cuco especial. Aquí no hay nada. No sé cómo va a dar. ¡Mira lo que acaneció! ¡Segura! ¡Fuerte la causa! Fuerte aplauso, Pío, todavía. Sea ridículo, burburo, burburo. ¿Cómo va a ser un truco sacar un celular de ahí? Es más, ese es el celular que le regalé yo para su cumpleaños. Aquí ve el cuco. ¿Qué trabuco? Cóngase ahí, señor. Cóngase ahí, cojo. Cóngase aquí, señor. Miren, aquí. Sí, se ve bien. Se ve un coco. Se ve un coco más. Se ve un qué. Se ve un coco. Se ve un coco más. Aquí se ve. Un coco. Se ve un coco menos. Un coco más. Un coco menos. Un coco más. ¿Qué va a eso? Ese bien que cogió, jón. Un poco más. Un poco menos. Pase para acá. Esas son las rayitas que le indican cómo llega la señal, burburo. Aquí, aquí hay más señal. ¿Qué? Ahí, menos señal. ¿Ya? Más, menos señal. Esos productos, cómo llega la señal, burburo, burburo. Es muy posible que porque ese muro, que es súper grueso, no deja entrar tanta señal. Entonces, usted ve menos señal acá. ¿Qué truco tiene que ver eso? Cogió hoja, pero es como hoja de nadie. Me está aguñando el coco. Me caería de cohesionar. Es que hay igual que el coco, el mago ese, el mago enmascarado. ¿El mago qué? El más cagado ese, hijo. Es mascarado, el mago enmascarado, burburo. Es mascarado. Anda desijando y escudirle que tiene nuestros cucos. Casi se nace, hijo. Mire, mire, los trucos profesionales no son así, ¿verdad? Perdóneme. ¿Ay? Perdóneme, yo le puedo hacer un truco a usted. A ver, pues. Y bueno. No es que. Mire, en su mismo sombrero. Lo que quiero que aprenda es esto. Esto es magia. Es como un cajín antiguo que nos quiega. Bueno, pero es mi sistema. Pues si yo lo que me interesa es lo que está adentro. Eso quiero que aprenda. Vamos allá. Véalo, pues. Véalo. Cobertura y señal. La cobertura y la señal dependen directamente de la relación entre tu teléfono y las antenas de telefonía. Imagina que tu teléfono necesita enviar paquetes a otras personas. Dentro de estos paquetes pueden ir llamadas, mensajes de texto, correos, fotos, entre otros. Para que estos paquetes lleguen a su destino, se necesita un repartidor tremendamente rápido y efectivo. Ese repartidor es la antena. Así, las antenas hacen de intermediarias entre el emisor y el receptor de un mensaje. Por eso, el nivel de señal y cobertura captada por tu teléfono depende principalmente de tres factores. Primero, la cantidad de antenas que estarán ahí para hacer efectiva la comunicación. Segundo, tu posición respecto a estas antenas. Es decir, a qué distancia estás de ellas. Y tercero, la demanda de datos que tenga la antena en el momento en que te estás comunicando. Usualmente, las antenas dirigen su señal hacia donde hay concentración de personas, como las avenidas, centros comerciales, metro, etc. Así pueden estar siempre atentas para cuando alguien las necesite para enviar un paquete de comunicación. Pero si un buen día te vas a disfrutar a la montaña, te estarás alejando de los repartidores, que usualmente se encuentran en zonas urbanas. Entonces, costará mucho más que ellos sepan dónde estás y, sobre todo, qué mensajes quieres enviar. El segundo factor que puede interferir en la cobertura y señal son los obstáculos que pueden haber entre tu teléfono y la antena. Imagínate que normalmente tu teléfono le entrega el mensaje a una antena cercana. ¿Qué pasa si quieres entregarle el mismo mensaje a la misma antena, pero con diferentes obstáculos entre ellos? Es lo que pasa en ocasiones cuando estás dentro de un edificio, en ascensores o túneles. Las paredes, el acero, el hormigón, etc. actúan como obstáculos entre tu teléfono y la antena con la que esté comunicándose. Incluso, la altura del edificio donde estás puede atenuar el alcance de la antena. Por eso, en Entel invertimos en muchas antenas pequeñas que operan dentro de lugares concurridos y con alto nivel de construcción, como malls y estacionamientos, para asegurarnos que tengas el mejor servicio posible en todo momento y lugar. Y un tercer factor a considerar es la demanda de datos que exista de la antena a la que te estés conectando. Es decir, la cantidad de personas que estén haciendo uso de la misma antena que tú. Mientras más usuarios atiendan una antena, más afecta en la velocidad de respuesta a cada uno de ellos. La demanda puede trascender también en que tu conexión fluctúe entre la disponibilidad de señal 2G, la que aún tiene el mayor alcance en Chile, la 3G, que cada día tiene mayor cobertura, y la 4G, que estamos desarrollando con el fin de brindarte la mejor conectividad en todo momento. En Entel estamos constantemente ampliando nuestra cobertura y optimizando la calidad para lograr un equilibrio responsable entre la demanda de nuestros usuarios y la cantidad de antenas, con el fin de que siempre puedas estar en contacto con las personas que quieres y la información que te interesa. Así entonces, la señal de tu dispositivo depende directamente de la relación entre tu teléfono y las antenas de telefonía. Y existen tres factores que inciden en ella. La cantidad de antenas, que estarán ahí para hacer efectiva la comunicación. Tu posición respecto a las antenas. La demanda de datos que tenga la antena en el momento que te estás comunicando. Es que hay esto. Es que hay esto. Ve, Guruguru, pero eso no es magia. Eso es un tema de cobertura y señal. Que ahora usted lo sabe y lo sabe toda la gente en la casa. Sí, porque no. ¿Qué le parece? 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 Me gustó, bro. ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? Es un coco. La tecnología no es magia. Siga aprendiendo con Guruguru y el profesor Rosa en vivirmejorconectado.cl Voy a hacer, acaecer a vos aquí, una coja escoica, una coja... ¿Algo histórico? Arqueológica. ¿Arqueológico lo va a hacer desaparecer? ¿Está aquí en cobógica? ¡Ah, la arqueológica! Un chiquísimo, a mí. Con atención, cojijo. ¡Ah, la arqueológica!